Con más de 138 años de historia, una de las instituciones más antiguas del fútbol mundial. De momento ostenta dos títulos de Premier League, ocho títulos de FA Cup, siete títulos de League Cup, siete títulos de Community Shield y en el plano internacional fue dos veces campeón de UEFA Europa League en el 72 y 84, campeón de Recopa de Europa del 63 y subcampeón de Champions League del 2019. Hoy te presento el 11 ideal en historia del Tottenham Hotspur de Inglaterra. En el arco Pat Jennings, el inolvidable portero inglés ícono de los Spurs, jugó más de 500 partidos entre las décadas de los 60s y 70s, ganó una FA Cup, dos League Cup y en el plano internacional campeón de la UEFA Europa League del 72. En el bloque defensivo jugaremos con una línea de tres. Gary Mabut, jugador polifuncional, podía jugar como central o como volante de marca. Es el segundo jugador con más partidos jugados en la historia de esta institución. Un total de 611 actuaciones entre los años 82 a 98. Salió campeón del segundo título de UEFA Europa League del 84 y en el plano local un título de FA Cup. Jan Vertonghen, este gran defensor belga, llegó a los Spurs en el 2012 y se quedó hasta julio del 2020. Con más de 300 partidos disputados, fue un jugador importante especialmente para el subcampeonato de Champions League del 2019. Steve Perryman, un jugador polifuncional, podía jugar como central, lateral o volante. Es el jugador con más partidos jugados. Más de 850 actuaciones entre la década de los 70s y los 80s. Ganó cinco títulos locales y dos internacionales. Las Copas de la UEFA del 72 y 84. Los volantes. Danny Blanche Flourger, uno de los grandes ídolos de los Spurs, jugó más de 330 partidos entre los años 54 y 64. Parte de aquel histórico plantel, campeón de Premier League del 61 y campeón de la Recopa de Europa del 63. Bill Nicholson, una de las grandes figuras de antaño, histórico tanto como jugador y entrenador. Hubo un total de 314 partidos entre los años 38 y 55. Parte del plantel que hizo historia al conseguir el primer título de Premier League del 51. Dave Mackay, llegó al plantel en el 59 y se quedó hasta el 68. Jugó más de 260 partidos y marcó 42 goles. Uno de los jugadores más exitosos. Ganando la Premier League del 61, 3 FA Cup y la Recopa de Europa del 63. Glenn Hoodley, jugó desde el año 75 al 87 con 377 partidos disputados y 88 goles marcados. Ganó tres títulos locales y uno internacional. Cliff Jones, este gran extremo izquierdo, jugó desde el 58 al 68 con 318 partidos disputados y 159 goles marcados. Ganó seis títulos locales y la Recopa de Europa del 63. Los delanteros. Jimmy Grylls, es el máximo goleador histórico con 266 goles marcados en 321 partidos disputados en toda la década de los 60. Ganó cuatro títulos locales y uno internacional. Harry Kane, una de las grandes figuras de la actualidad, llegó en el 2011 y continúa hasta hoy. De momento va marcando 198 goles. Fue subcampeón de Champions League del 2019 y subcampeón de Premier League del 2017. Menciones honoríficas para Paul Gascoigne, Martin Chivers, Alan Gilson. Jugadores que fueron figuras y merecen una mención especial. Y como director técnico, Bill Nicholson. Sí, nuevamente el señor Nicholson dirigió a este plantel desde el 58 al 74. Ganando ocho títulos locales y dos títulos internacionales. Por lejos, el DT más exitoso en la historia de este club. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico en 3-3-2-2, con Jennings en el arco. Los defensas Mabut, Bertonghen, Perryman, los volantes Blanche Forer, Nicholson, Mackay, Hoodle, Jones y en delantera, Reeves y Kane. El once ideal en la historia del Tottenham. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!